Pásele, pásele, pásele marchante. Pásele marchante. Hola amigos, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, estamos aquí en la nave mayor de la Merced. Estamos en el marco del 65 aniversario de los mercados de la Merced. Amigos, los invitamos a que vengan y descubran con nosotros este gran, gran mercado. Hola, muy buenas tardes, estamos aquí presentando un nuevo programa con Horacio Sánchez. Horacio Sánchez, sí, este será nuestra primera pregunta. ¿Desde dónde abarca el barrio de la Merced? No, el barrio de la Merced es grandísimo. Mira, si lo hablamos, vendría siendo desde Congreso de la Unión, preservando Circunvalación hasta Eje 1 Norte. Es que está grandísimo, entre calles es desde Adolfo Gurrión hasta General Anaya, que son 30 puertas, entonces así midiéndolo, midiéndolo, pues sí, te dé la medida exacta. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que vendes tú? Nosotros, bueno, trabajamos semillas, chiles secos, abarrotes, moles. ¿Qué vendes, qué compras? Pues, ¿qué vendo? Son dulces, mira, dulces para piñata, para dulcero, cualquier tipo de fiesta, ¿no? Para la ocasión. Para lo que necesiten, lo que necesiten. Bien, estamos aquí con nuestra amiga. Beni, ¿qué está vendiendo? ¿Qué vende? Nosotros vendemos ajos y cebollas redondas. Muy bien. En varias variedades, amarillas, blancas y moradas. Estos, por ejemplo, vienen de Zacatecas y estamos tratando de dar a la gente el mejor precio y peso, apoyando la economía. Elotes, que viene de diferentes partes, viene de Sinaloa, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Morelos, de todas partes. ¿Y qué vende, qué vende? Nosotros vendemos comida, todo para engordar. Guaraches, tortilla de masa con caviar azteca. Dentro le pongo salsa, queso rallado y cebolla. Es el guache tradicional. Hola, muy buenas tardes. Yo soy La Charla y usted... Rosalina. 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 Y usted dígame su nombre. Ana. Ana. Muy buen. Muy bien. Perdón, perdón. Pues este es nuestro primer programa y queremos hacerles unas pequeñas preguntas. Para ustedes, ¿qué significa la Mercedes? Un mercado muy grande. Un mercado donde tenemos la facilidad de llevar nuestro mandado con poco dinero. ¿Qué es lo que más le gusta comprar? Pues de todo. De todo. De todo. ¿Y a usted qué le gusta? La verdura, la carne. Está a buen precio. ¿Qué es lo que más le gusta comprar aquí en La Merced? Realmente todo lo que son verduras, me gusta porque pesan muy bien cada kilo y tienen precios muy accesibles. En mi gusto, las verduras están muy frescas, tienen muy buenos precios y bueno, tenemos más diversidad para poder comprar de diferentes precios y de acuerdo a nuestra economía. ¿Tú qué prefieres, Walmart o La Merced? La Merced es mucho mejor. ¿Ah, por qué? ¿Por qué es mucho mejor La Merced? El comercio ayuda mucho y aparte es este, como se puede decir, es mejor porque en el Walmart no encuentras fruta fresca, fruta fina, de todo tipo de fruta, entonces no solamente hablando de fruta, hablando de los comerciantes que venden chiles secos, que venden comida, en el Walmart no lo vas a encontrar y si lo encuentras está refrigerado y sabe diferente. Ah, muy bien. Ah, no, obviamente el mercado público, La Merced, a veces porque el pollo está fresco, la carne está fresca, está a la vista, lo puedes ver, no es carne congelada, nuestros vegetales y hierbas también son frescos. Ellos, tú los ves, ofrecen unos productos de primera, en ajos, en tomates, jitomates, en los limones, en el huevo también, obviamente, el huevo aquí se desplaza mucho más rápido que cualquier súper, y tú lo abres y está fresco. Sí, no digo que no, sí, pero es que muchas cosas, allá no puedes ir a regatear, como aquí, aquí vienes y sabes, te doy esto, pero te lo pongo más barato, ¿no? A lo mejor llévate dos paquetes y te lo pongo más barato. Ofertas, ventajas. Exactamente, ofertas no va a haber como allá, como más barato ni en chedrago aquí. Ya saben, familia, ya saben. ¿Y usted cree que podría encontrar esta calidad, por ejemplo, en un Walmart? No, y no porque también hemos ido por curiosidad, por promoción. La cebolla simplemente ha estado a 40 pesos el kilo la semana pasada, hace 15 días. Aquí también ha estado cara, por naturaleza, se subió muchísimo, pero vea los precios, 26, 23. Sí, claro. Entonces, Walmart, pues, no nos va a dar ese precio ni la calidad. Pues tiene sus diferencias. En Walmart ya ve que son unas personas, aunque tengan de todo, pero está más caro. Sí, es muy caro y aparte, pues, la calidad a veces no es la misma. Está la verdura muy refrigerada, muy congelada y no es el mismo sabor. Que venga aquí a la Mercedes a comprar, porque hay buenos precios, son, inclusive a veces hay personas que realmente, pues, hasta te dan uno o dos cosas de más, cuando en los centros comerciales no hay esa accesibilidad. Y el trato es directo y es muy buen trato el que ellos nos brindan. Pues, antes que nada, venerar a la Virgencita, a la Virgen de las Mercedes, que empezamos desde el 24. Aquí, entre todos los comerciantes, se hace una cooperación para hacerle misa, mariachis, mañanitas. Ya muy aparte, lo del baile, todo eso, pero últimamente ya no se ha hecho. Oye, amigo, y ahora que va a ser el 24, la mera fiestota, ¿qué tienes preparado para ese día? Nosotros casi no hacemos nada, lo que sí van a hacer son los de las carnes y todo eso, hay bailes, hay sonideros, hay todo tipo de cosas, pero se pone muy bueno porque regalan comida, son este, para los de aquí como que nos ayudamos entre nosotros y como que preparan algo y te lo regalan y pasan a dejarte o así. Y es bueno porque también la gente se acerca y luego la gente que viene de afuera, les regalan las cosas así, por ejemplo, y está muy bien. Y atrás en el mercado de las carnes va a haber sonideros y todo eso. Sí, o sea que está bonito porque es el día de la comunidad, el día de todos se juntan. Y por eso hay gente que la conoce más que nada, porque viene luego a los bailes o viene luego a comer y dice, no, la Mercedes es chida, entonces, de ahí agarran el concepto de la Mercedes. La Mercedes, sí. Exacto, entonces. Eso. Y para nuestro botón. Es nada más, chulada. Oye, ¿y cómo vas a celebrar este 65 aniversario de la Mercedes? Ah, ¿cómo se va a celebrar? Yo creo que ahora sí se merece una fiesta. Sí. Digo, ya después de que, tantos años de que se quemó el mercado, o sea, hace prácticamente nueve años sufrimos un siniestro. Se tardó la delegación, luego la alcaldía, luego pensábamos que el gobierno central iba a hacer cosas, pero se tardó. Viene lo de la pandemia, no nos podemos reunir y entonces la fiesta después de la pandemia y después de tanto tiempo yo creo que se merece vivir en grande. O sea, no sé si va a haber sonidos, conjuntos, pero dices, sí nos merecemos convivir entre nosotros, ¿no? Traer aunque sea una bocina y poner a todos los artistas que quieran. A bailar todo. Sí, claro que sí. De hecho, bueno, de nuestra parte nosotros hacemos misas a la Virgencita y todo eso, ponemos nuestro altar y todo eso, entonces damos uno que otro pequeño, este, como se llama, este, cooperativo, algo de comer para que, como se llama, la gente venga, se acerque y, pues, este, como se llama, vean otros productos para que sepan que, como que es lo que vendemos nosotros, todo eso. ¡Órale! ¿Cómo la va a pasar? ¿Cómo la celebra? ¿Cómo celebra el aniversario? Pues, llegando aquí al mercado igual, este, y trabajando, dando lo mejor de nosotros en calidad, en precio, en sonrisas, en trato y, pues, sí, aquí los compañeros estamos como organizados, agrupaciones, para traer una imagen que se les celebra con su misa, sus flores, sus mañanitas. Debido a que vamos saliendo de la pandemia y todo esto, pues, no sabemos hasta ahorita todavía si vaya a haber grupos, bailes o algo como años anteriores. Y a nuestros clientes, pues, les damos, no sé, una rebanada de pastel o unas cajitas de galletas, dependiendo del día que también nos toque entre semana. Ahora que va a ser el aniversario 65, ¿cómo celebraría aquí en el mercado? Pues, aquí con las amistades, con los clientes, por supuesto, desde luego que sí. ¿Sí? ¿Van a hacer algo? ¿Van a hacer baile? ¿Van a echar una chelita o algo? Pues, un convivio, aunque sea muy refresquito, pero, humildemente, pero, con mucho amor. Hola, pues, estamos aquí de nuevo ya en este casi, pues, nuestro final. Esta es la despedida de nuestro primer programa. Les pedimos que nos puedan seguir en nuestras redes sociales como Salvemos la Merced. Amigos, después de haber visitado aquí adentro, los invitamos y estamos seguros de que aquí van a recibir el mejor trato y se van a pasar un excelente rato. Los invitamos. Pásenle, pásenle, marchante. Pásenle, marchante. ¡Vamos, machoquitos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver!